¡Club Ípico! Mientras tanto desde el tercero se moviliza la Rosalía, igualmente trata de participar Campo de Dagas y también trata de meterse May Miss Paulina por la parte central de la pista, seguidamente avanza Suigénesis, posteriormente Son Terror, enseguida se recupera a la Vanciosa por la parte exterior de la cancha con Niña Bogarín, Pico la Bionda en los últimos puestos, fuerte pelea por el primer lugar tratando de dominar por fuera la Rosalía, la Rosalía por la parte exterior de la cancha y Star Trek por el centro, Star Trek domina a la Rosalía, Star Trek la Rosalía están luchando, domina Star Trek a la Rosalía, en plena recta final Suigénesis corre en el tercer lugar, dominando Star Trek número 2, la quinta válida insiste, la Rosalía por la parte exterior de la pista en el tercero corre Suigénesis, adelante Star Trek, ya llegó a Star Trek, viene dominando la carrera, adelante Star Trek, la línea de Manuel Rodríguez no puede perder Star Trek, ganó Star Trek número 2, segunda la Rosalía, para el tercero Suigénesis, en el cuarto Son Terror, luego en el quinto lugar está entrando Niña Bogarín, en el sexto puesto, por la parte central le llegó a Glorieta, detrás de Glorieta, Picola, Bionda, enseguida Son Terror, la dama alabanciosa en los últimos puestos con Spirit Jet, y atención, mucha atención, antes de la raya, rodó peligrosamente, el jinete de, quedó allí, de My Miss Paulina, exactamente, faltando unos, qué sé yo, 40 metros para la llegada, cayó el Yoki, cayó la Yewe, ambos están tendidos a la mitad.